Como el agua y el aceite que no se mezclan, doña, o como el día y la noche, como el gato y el ratón, o en este caso la gata y la ratona, así andan por estos días la incontrastable Janina Latauer y la recoleta Esmeralda Mitre. Resulta que volvieron a encontrarse casualmente en la caja boba y las hostilidades de ida y vuelta no tardaron en ganar la escena, ¿vio? ¡A cruzar los dedos! El mismo kirchnerismo la traicionó mucho a ella, la utilizó, creo yo. Y ella en un momento se arrepintió de haberse metido tanto con el kirchnerismo, lo dijo públicamente. No, ella se arrepintió de haber expresado tanto lo que pensaba, no se arrepintió de haber estado con los kirchneristas. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? ¡Wow, wow, wow, wow! Conmigo. ¿Vos estás como peleada con Janina? No estoy peleada, no quiero contestarle. ¡Fa, fa! ¿No querés hablar con ella? No. ¿Mismo esmeralda cuando te preguntabas si te preguntabas si te preguntabas si... ¿Llorás? ¡Ay, no, no! ¡Jodiendo! Ella dijo hoy que yo solamente tres. Eh... Trabajé para el Estado. ¿O qué money? Dije que había trabajado en ese momento para el San Martín cuando el marido era secretario de Cultura, ¿no? No, para nada. Justamente ahí fue cuando no trabajé para el San Martín. ¡No te quedo eso, eh! Justamente ahí me bajé para que no dijeran nada. Se me bajé de una obra que tenía que me había ganado para hacer una cosa... ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Sí te dijo que sí? No dije nada, te estoy escuchando. No seas maleducada. Justamente... No soportás la opinión mía, no soportás la opinión de Florencia, la de Laurita. Bueno, me voy a levantar. Que se vaya de listo. Me voy a levantar en serio. No, no es para pelear, ¿eh? Pero nadie te agredió. No, no me van a hablar con ella. Me parece una maleducada extraordinaria. Mirá, mira, antes que vos entres... No, chico, mirá, antes que vos llegues... La verdad, no tengo ganas. No, no la voy a soportar. No tolerás la diferencia. Vos decretás, sos tipo como una dictadora que se sentó acá. Vos me hablás de dictadura. Mi voz es una bestia humana. Mi voz es una bestia humana. ¿Cómo es hablar de dictadura en un programa así? Estás loca. O sea, estás mal. ¿Cómo vas a decir dictadura? Yo creo que vos estás mal, te lo digo de verdad. Estás muy nerviosa. O sea, de verdad. Yo estoy re tranquila, no tolerás una respuesta. No podés decir... Me daríamos un descanso. Ah, perdón. Dije que estás loca y me retracto. Ah, muy bien. No, me retracto. Anótelo. Me dijo loca que a ella le molesta. No, yo lo noté. Yo lo noté. Me retracto. No, 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 no. No, 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 no. Wow, 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 wow. No, 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 no. Wow, 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 wow. Que a mí no me molesta. No, a mí sí. Porque entiendo la metáfora. Vos no podés hablar de la dictadura en un programa. Vos no podés ser tan autoritaria, te lo digo de verdad. Yo puedo ser como quiero. No quedás bien. A vos... Yo puedo decir lo que quiero. Porque vivimos en... Pero vos te miraste el espejo de cómo quedás vos. Te miraste el espejo de cómo quedás vos. Es que yo te estoy viendo a vos y te juro me das patética hoy. De verdad. Patética. No querés que nadie te responda. Yo te tengo que contestar a vos. La bonita no puede hablar de actuación. La palabra patética. Sí, la verdad que estás quedando vos mal. Sabés que no. Por Twitter, ¿no? Por Twitter, ¿no? Para mí sí es locura hablar de la dictadura hoy en día. Te dije que parecías una dictadora. Es un tema muy complicado. Para mí a mí nadie me dice dictadora tampoco. No voy a permitir que me digan dictadora con todo lo que ha pasado en este país. Y yo no voy a permitir que me digan loca. Los montoneros han sido... ¡Agentina! ¡Agentina! Pero lo que ya fue una tragedia y vos te metiste y tuviste que la perdir. Perdona la Daya, que es bastante peor lo que dijiste vos. No, no, no. Porque murieron muchos inocentes. Porque a mí me dieron vuelta las palabras. Por favor, vos sos la única dueña de la verdad. Chicos, yo con esta chica realmente no hablo más. Qué bueno, gracias. Lo lograste. ¡Lo logró! Se metió con los judíos. Se metió con una comunidad terrible. Con uno de los peores dramas de la historia de la humanidad. Y no se te puede decir loca. Pero lo dejaste en Florencia. Pero lo dejaste en Florencia. ¡Chuta, pinche! ¡Chicos, la colipa! Nadie te conoce como actriz. ¡Ay, yo te he llamado de él! ¡Pedio! ¡Qué desagradable! Te conoció por Alejandra la doblada. Ya, listo. Espesito. De la chuta. Yo no sé cuál es su carrera, la verdad. Estar acá y maltratar a la gente. Sí, tengo una carrera de panelismo de espectáculo y me encanta. ¡Cómo roban! ¡Por favor! Su carrera para mí no la voy a descalificar, me parece una mala educación. Pero no sé cuál es su carrera. De esta manera el recurrente desencuentro entre tan destempladas muchachonas camina derechito en dirección a convertirse en un flamante e insufrible clásico de la caja boba. Así que seguramente esta historia de rencor, odio y alta tilinguería va a continuar pululando por la pantalla chica cada vez que se crucen. ¡Gracias!